... Queridos amigos, vamos a hacer una breve práctica de meditación. Piensa por ti mismo. Wake up. La meditación comienza con el cuerpo. Nos sentamos, sea en el suelo o como yo estoy, en una silla. Erguimos el tronco y la cabeza. Realizamos una respiración tranquila, preferiblemente por la nariz. Cerramos los ojos o los entornamos. Nos recogemos y aplicamos una de las muchas técnicas o ejercicios que hay para la meditación. O sea, ejercicios para calmar la mente, para concentrarnos y armonizarnos. Y vamos hoy a realizar un ejercicio muy simple, al alcance de todas las personas. Todos somos seres respirantes y vamos a utilizar algo tan cercano a nosotros como es la respiración para calmarnos y para concentrarnos. No os estoy hablando de ejercicios respiratorios, eso es otra cosa. Os estoy hablando de respirar con la más completa naturalidad y sentir vivir nuestra respiración. No pienses, no analices, no reflexiones. Cada vez que te distraigas, trata de volver al ejercicio. Conecta con tu respiración. La respiración viene, la respiración parte. La respiración viene, la respiración parte. Y tú sintiendo, viviendo tu respiración. Vendrán distracciones, pero corrige. De repente se te imaginarán muchas cosas. La mente es así, pero corrige. Si vienen pensamientos de pasado o de futuro, no les prestes atención. Tú vive, experimenta, siente en paz, en recogimiento. La venida, la partida de la respiración. Inhalación, exhalación. Inhalación, exhalación. Inhalación, exhalación. Inhalación, exhalación. Y trata de proceder así durante unos minutos. Hasta que buenamente quieras dejar la meditación. No te violentes, pero verás que poco a poco te encuentras a gusto en ti mismo, viviendo esa fuente de vida que es tu propia respiración. Amén. 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 Despierta. Wake up.